Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar este webinar de la serie QuantsWare 20. ¿De acuerdo? Ya llevamos bastantes, estamos muy orgullosos de que vayan aumentando el número de gente que participa en ello si asiste. Además, este es uno que es muy importante para nosotros, este webinar, por varios motivos. El primero, bueno, la persona que lo va a impartir es Nacho, es Ignacio García, que es un ingeniero informático que es parte del equipo de Aquantum, un gran investigador que tiene múltiples publicaciones científicas. He estado en muchísimas investigaciones. Además, pues para nosotros es muy importante que gente asistida del equipo de Aquantum y colabore con nosotros, tanto para nosotros ahora mismo como para el futuro. Cuanto más gente de la universidad está metida, estamos muy orgullosos de colaborar con el equipo, que sea parte del equipo Alarcos, parte de todo esto, pues más futuro se va a dar a esto. Porque no solo nos tiene que importar el presente. La programación, ingeniería de software cuántico, para nosotros es algo que estamos intentando llevar al presente, que estamos intentando que tenga importancia. Pero la gente como Ignacio, como Ricardo y muchos más varios que trabajan en todo esto, en la universidad, va a llevar a que haya gente que se forme en ello, que le dé un futuro y que España y Europa de verdad pueda tener una representación en todo esto. Así que estoy muy agradecido que estéis todos aquí con nosotros y que Nacho esté aquí para hablarnos de este tema tan importante para nosotros. Y sin más dilación, pues Nacho, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias por tu recibimiento, por tu presentación. Bueno, quería antes de todo saludaros a todos, esperar que todos estén bien en vuestras casas. Y como comentaba Guillermo, hoy vamos a tratar de un tema, que es el manifiesto de Talavera, sobre minería del software cuántico y programación, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional Cuánseos 2020. En esta conferencia, que aglutinó a muchísimos expertos del ámbito internacional sobre la computación cuántica, se desarrolló un manifiesto que aboga por una serie de pasos, por una serie de ámbitos en los que habría que trabajar en el ámbito de la computación cuántica para que, en efecto, la computación cuántica sea una realidad tangible y viable, y no solamente una moda pasajera que pueda traer más fracasos que beneficios. Entonces, bueno, sobre mi presentación, la verdad es que no hace falta presentarme ya después de la presentación tan buena que me ha hecho, tan generosa que me ha hecho Guillermo. Y, pues como decíamos, esta presentación, este webinar sobre el manifiesto de Talavera, tiene su profesión en la Conferencia Cuánseos. Y digamos que es una presentación más que se están desarrollando dentro de esa intención de dar publicidad, de dar a conocer, de difuminar, de diseminar, pues ese conocimiento que se discutió, que se comentó en la conferencia Cuánseos. Y, bueno, concretamente, vamos a empezar a hablar algo sobre el origen, el origen de este manifiesto. Este manifiesto se dio como una necesidad, se dio como algo que es un paso necesario dar para poder crear, para poder esbojar un cuerpo de conocimiento que rija y dirija a todos los investigadores y profesionales que vayan a trabajar con la computación cuántica y el desarrollo de su poder para computación cuántica. Aquí, por ejemplo, podemos ver la dirección del enlace. Luego, más adelante, volveremos a ello. Y, bueno, aquí lo que podemos ver es el equipo inicial firmante de este manifiesto, que al final le dedicaremos un segundo. Bueno, en primer lugar, y para ir un poco contextualizando, para ir contextualizando bien la importancia y necesidad de este manifiesto para la ingeniería del software cuántico y la programación, pues vamos a realizar un pequeño recorrido sobre la evolución de lo que comenzó siendo el descubrimiento de un fenómeno físico hasta transformarse en un nuevo paso de la evolución de la historia de la computación. Todo esto comenzó a principios del siglo pasado, siglo XX, cuando se estableció la base de una nueva teoría de la física, lo que se conocía como la mecánica cuántica. Esta nueva teoría fue alumbrada por un conjunto de científicos que, por su trayectoria, pueden considerarse como excepcionales, y entre los que podemos mencionar a Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger, Dirac, Googly, Heysen, Pauli, muchos otros, que, por una u otra razón, seguramente vamos a conocer bien por nuestra carrera como profesionales, docentes, alumnos que todos hemos sido, pues seguramente todos los conocemos. La mecánica cuántica describe cómo se comporta la naturaleza a niveles subatómicos, cómo se comportan los fotones, los electrones, otras partículas subatómicas. Entonces, el establecimiento de esta teoría condujo a lo que se conoce como la primera revolución cuántica, que permitió a los investigadores e ingenieros de ese momento aplicar leyes físicas a muchas tecnologías que hace años se dirigían como la vanguardia tecnológica, ¿no? Y seguramente a todos nos suene conceptos como el transistor, el GPS, que todos utilizamos en el fondo, aunque no lo sepamos, no nos demos cuenta, la iluminación de estado sólido y los láseres, ¿vale? Además de, pues, otros avances que le sucedieron. Era inevitable, es realmente inevitable que los avances realizados y que gracias a la mecánica cuántica se llevara a pensar que quizá, bueno, que quizá esa mecánica cuántica y todos esos avances tecnológicos pudieran tener también una repercusión en la computación, ¿por qué no? En los 70, la computación clásica, permítanme utilizar este término ya, estaba en auge, ya se estaba viendo que era aplicable a muchísimos ámbitos de la sociedad y, oye, pues, quizá esto, quizá esta idea intuitiva llevó en el 82, en 1982, al premio Nobel Richard Feynman a preguntarse qué clase de computadoras, pues, vamos a usar para poder simular la física, ¿no? Y con esta pregunta podemos decir que se dio el pistoletazo de salida a la segunda revolución cuántica, ¿vale? Y con ello, con ello, nació la idea de que haría falta una computadora cuántica. Los computadores cuánticos, ¿vale? Son intentos de utilizar principios que, siendo sinceros, a los que hemos leído un poquito de esto, pues, son poco intuitivos, ¿vale? Como, por ejemplo, la superposición, ¿no? Que es la capacidad que tiene un objeto o una partícula de estar en diferentes estados al mismo tiempo, ¿no? O el entrelazamiento, ¿no? Esa propiedad que habla de que varios objetos o partículas, pues, pueden estar profundamente conectadas, compartiendo un estado sin ninguna interacción directa, ¿vale? Y pudiendo estar separadas, pues, por miles y millones de kilómetros. Entonces, estas características tan especiales, tan originales, proporcionan a la computación cuántica, pues, las características que la hacen tan potente, ¿no? Esa velocidad, esa capacidad de generar soluciones de forma simultánea, ¿no? Y, además, junto con las computadoras cuánticas, pues, en esta revolución cuántica se incluye, se habla de otras tecnologías que son claves, como, por ejemplo, la internet cuántica, los relojes cuánticos, sensores cuánticos, la criptografía, ¿vale? Que de una u otra forma, pues, se encuentran ligadas con la computación. Bueno, tal y como se ha comentado en otros webinars de esta serie, desarrollados por Aquantum y publicados en esta plataforma, que podemos acceder, existen plataformas que ya hablan de haber alcanzado esa tan deseada supremacía cuántica. Y que, aunque pueden ser, pues, más o menos útiles, según quién la presente, quienes sean el resto de competidores, lo que sí es cierto es que ya podemos utilizar computadoras cuánticas. Ya se haya alcanzado la supremacía cuántica o no, ya se pueden utilizar en cierto modo, ¿no? Y esperamos, pues, que en un futuro próximo se pueda aprovechar esa enorme capacidad de computación para resolver problemas que se consideran, pues, muy difíciles o prácticamente inabordables con la tecnología computacional actual, ¿vale? Con las computadoras clásicas, ¿no? Y que resulta que, de la misma forma que la computación clásica está presente en absolutamente, pues, todos los ámbitos de la sociedad, hoy en día es difícil mirar a un rincón en nuestras casas sino ver algo de computación, pues, este nuevo paradigma, esta computación cuántica, presenta ya una gran cantidad de posibles aplicaciones directas, ¿no? Y muchas otras que potencialmente van a empezar a vilumbrarse. Por citar alguna de ellas, pues, por ejemplo, como tenemos aquí, la privacidad y la vistografía. Porque la potencia que brinda la computación cuántica augura, y esto es muy importante, que los mecanismos de seguridad, que ahora mismo son, pues, prácticamente irrompibles con la computación clásica, van a ser un juego de niños con la computación cuántica. Por ello, esto hace imperativo que antes de que se llegue a conseguir la supremacía cuántica, se consigan desarrollar nuevas técnicas y herramientas criptográficas, pues, que aseguren la privacidad. Esto es vital que se realice esta transición desde una criptografía y una seguridad clásica hacia una criptografía y una seguridad cuántica, ¿vale? Para seguir manteniendo esos niveles de seguridad y de protección. Entonces, hay que generar nuevos sistemas que hasta ahora, pues, no se disponían, pero ya empiezan a aparecer que permitan generar números aleatorios, que, como todos sabemos, pues, son la base de las tecnologías actuales para asegurar la seguridad y la autenticación en las comunicaciones. Otro elemento importante son las cadenas de suministro y la logística. En la actualidad, la computación clásica permite resolver problemas de optimización que tienen una aplicación muy directa en la industria, ¿no? Como pueden ser la transición, la producción y la distribución, la optimización de rutas de los vehículos de distribución. Entonces, en base a esto, la computación cuántica y su capacidad de generar soluciones de forma simultánea nos va a permitir explorar, pues, de una forma muy óptima y muy rápida los hábitos de soluciones que suelen ser muy complejos de analizar y que son aplicables a estos contextos. Otro campo importante es la química, ¿vale? Y que depende muchísimo de la hasta ahora computación clásica, ya que, por ejemplo, pues, la simulación de moléculas complejas implica, pues, una carga computacional bastante importante. De hecho, para poner este tipo de problemas de simulación de moléculas complejas se pueden utilizar clústeres de ordenadores que, aparte de ser caros, pues, tienen, aún así, sus limitaciones por el tema de paralelización, de comunicación. Tienen un techo. Entonces, la computación cuántica, por sus propias características cuánticas, pues, permitiría, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos materiales, el diseño molecular avanzado y otros aspectos relacionados con la química. Con respecto, por ejemplo, a la economía y los servicios financieros, pues, aquí hay que decir, ya hemos empezado a encontrar trabajos, aunque un poquito limitados, si más bien teóricos, sobre cómo aplicar la computación cuántica a la dimensión económica de las empresas. Entonces, en este sentido, imaginémonos que es que podrían aplicarse este tipo de computación a la optimización de riesgos de cartera, a la detección de fraudes, a abordar la aleatoriedad real, de los modelos financieros, ¿vale?, que por la propia naturaleza de la computación cuántica, pues, es que resulta ser totalmente adecuado. O la simulación y el análisis de escenarios, ¿qué decir? También, con respecto a la energía y la agricultura, ¿no?, las capacidades de esta computación cuántica nos permitirían influir, ¿no?, y servir de utilidad en los ámbitos que hemos mencionado, ¿no?, y, por ejemplo, también, pues, para la producción del amoníaco, muy necesario para la agricultura, para la realización de una mejor distribución de recursos a nivel energético, para poder modelar cómo los territorios de producción agrícola se van utilizando y se dejan reposar para evitar, pues, esquilmarlos, para que no se degraden, ¿vale? Por ejemplo, en la medicina y la salud, ¿no? Dentro del ámbito de la medicina y la salud, podríamos hablar, pues, por ejemplo, y relacionado con la biología, pues, el ver la potencia que tendría la computación cuántica para realizar simulaciones sobre el plegamento de proteínas, para poder entender mejor su estructura, comportamiento, iteraciones, con ello descubrir nuevos medicamentos, que, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, tan importantes serían, ¿no?, o cómo mejorar la detección de enfermedades, es planificar y ejecutar cirugías no invasivas y de alta precisión, diseño de medicamentos específicos, esto, al fin y al cabo, lo que nos conduciría es a poder hacer factible una medicina a medida, medicina a medida, con lo cual lo que estaríamos haciendo es incrementar enormemente la calidad de vida de la sociedad. También, por ejemplo, podría tener muchísimo impacto en la predicción de prescripciones terapéuticas, ¿vale? Por último, una última aplicación, pues, los programas de defensa y seguridad nacional. Con respecto a esto, es decir, la verdad es que casi no es necesario explicarlo. Los departamentos de defensa suelen ser siempre pioneros y los principales propores en el desarrollo y la aplicación de tecnología, ¿no?, y, en concreto, de soluciones basadas en computación para la mejora de las capacidades, en principio, defensivas de los países, ¿vale? Entonces, en concreto, la computación cuántica tendría muchísimos, muchísimos aplicaciones en este ámbito. No obstante, ¿vale?, y aunque podemos observar que la computación cuántica, pues, se presenta como muy prometedora, pues, no todos estos ámbitos se van a lograr simplemente utilizando computadoras cuánticas. Cuando hablamos de computación cuántica, todos nos imaginamos las típicas imágenes que vemos cuando buscamos en el navegador, en Internet, ¿no? Esas imágenes están con tanta parafernalia, las típicas imágenes actuales es solamente una mínima parte lo que es el computador cuántico, pero lo más importante es que hay que tener en cuenta que las computadoras cuánticas, igual que las clásicas, son un medio de ejecución de un algoritmo. Un algoritmo que tiene que ser ideado, diseñado, implementado, y que, al fin y al cabo, que todos estos ámbitos de aplicación, pues, van a requerir un desarrollo de software por la naturaleza propia suya que tiene, ¿no? Entonces, por muchos ámbitos que hayamos mencionado, por muchos que existan computadoras cuánticas, lo que realmente resuelve los problemas no es el hardware, sino el software cuántico que nosotros vamos a desarrollar y que va a correr sobre dichas computadoras. Lo que sí es verdad es que ahora mismo la computación cuántica está teniendo tanto auge de ello, debido a que, pues, con el surgimiento de los primeros ordenadores, los primeros lenguajes de promoción y desarrollo de algoritmos cuánticos, pues, se comenzó a tener el desarrollo muy prometedor, es decir, los algoritmos actuales la verdad es que están funcionando, ¿vale? Son limitados, pero están funcionando extremadamente bien, a pesar de los márgenes de incertidumbre que aún tienen las máquinas cuánticas. Sin embargo, este momento tan prometedor, tan ilusionante, quizás nos recuerde a los años 60 o 70 del siglo pasado, ¿vale? Cuando el software tradicional comenzó a representar una ventaja muy competitiva para las empresas. Empezaban a automatizar procesos, cálculos, empezaban a gestionar su información de una forma automatizada, ¿no? Y si nos acordamos también de aquello, también recordaremos que fue precisamente entonces cuando sucedió la conocida como crisis del software, ¿vale? En el que la carencia de técnicas, de herramientas y metodologías produjo un gap bastante, bastante importante y grave entre lo que se esperaba y lo que era capaz de producir esa incipiente industria del software. Entonces, en estos momentos en los que el software cuántico no ha empezado producirse a gran escala o de forma industrial y que sí que se espera que esta industrialización se produzca en los próximos años, pues lo que no podemos permitir es que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en la crisis del software de los 60 y tengamos otra crisis del software cuántico. ¿Vale? ha ocurrido otras veces. Cuando hubo la crisis de los 60 tuvieron que darse pasos, ¿no? Si recordamos, primero y más notablemente, pues, mencionar algunos ejemplos, una discusión de los lenguajes de tercera generación como Cobo en los años 70 se dio lugar al análisis estructurado, al diseño y la programación. Luego vinieron los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? De datos relacionales en los 80 que condujeron al análisis y diseño de las relaciones entre entidades, lo que también como conocemos y tanto hemos usado en el modelo de entidad-relación. Otro ejemplo importante dentro de esta evolución de esa ingeniería de software clásica, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se comprendían y cómo se modelaban los sistemas integrando datos y procesos bajo la misma entidad, lo que conocimos como objetos que surgieron en los 90 y que facilitó muchísimo el análisis y el diseño orientado a objetos, la aparición de patrones de diseño que todos sabemos lo que suponen cuando estamos desarrollando un nuevo sistema, ¿no? y que fueron el origen posterior de la arquitectura dirigida por modelos, que es uno de los últimos pasos dentro de la evolución de la ingeniería de software. También podemos mencionar de esa ingeniería de software clásica algunos hitos más recientes como, por ejemplo, pues, DevOps, ¿no? Que nació a finales del siglo XXI, a finales de la primera década del siglo XXI, y que aboga por el desarrollo de procesos, herramientas, técnicas, metodologías, ¿no? que al fin y al cabo lo que pretenden, lo que persiguen es integrar de forma continua, pues, la entrega, el desarrollo, el feedback que da el software para las empresas y convertirlo en una realidad. Entonces, por eso, llegados a este punto histórico dentro de la computación, pues, consideramos que la ingeniería del software cuántico es una contribución que es necesaria abordar desde ya para asegurar el éxito de la computación cuántica y evitar, pues, que esa falta de cuerpo de conocimiento que todavía no existe porque no se ha creado en la actualidad, pues, pueda desembocar en una crisis de software, ¿vale? Entonces, para evitar eso es importante que se desarrolle ese cuerpo de conocimiento. Consideremos, ¿vale?, que ha llegado el momento de ocuparse de la producción de software cuántico, ¿vale?, aplicando, pues, conocimientos, aplicando lecciones aprendidas, aplicar, aplicar, aprendidas desde el campo de la ingeniería del software clásica, ¿vale?, que ya conocemos, que la IQ también define, ¿vale?, pero sobre todo aplicando los procesos, métodos, técnicas, prácticas, principios existentes, ¿vale?, al software cuántico y, como no, pues, ayudando a que se integre ese software clásico a ese software cuántico que ya está llegando. Y sobre esto, por ejemplo, pues, me gustaría recomendar un webinar que se vio también en esta plataforma relacionado con la reingeniería de sistemas heredados y sistemas basados en software cuántico y que también se presentó en Qansers. Entonces, bueno, reconocemos que existe una conciencia cada vez mayor de la necesidad de aplicaciones de la informática cuántica y existe un gran deseo realmente de producir software cuántico de manera industrial y controlada, ¿no? Sin embargo, pues, este ímpetu que ahora mismo estamos viviendo, este frenesí, pues, no van a ser suficientes, ¿no? Y caeremos en errores y las consecuencias del pasado ya las conocemos. Entonces, tenemos que intentar evitar llegar a eso y tenemos que intentar entender cómo la ingeniería de software actual puede ayudarnos en este sentido. Bueno, pues, por ello, es necesario que comenzara a dar pasos en el desarrollo de este ingeniería de software cuántico y por eso, en este manifiesto, proponemos que la comunidad científica, profesional, que gire en torno a este software cuántico, pues, adquiera, promueva, desarrolle una serie de principios y compromisos. ¿De acuerdo? El primero de estos principios se centra en el hecho de que la ingeniería de software cuántico debe ser agnóstica. ¿En qué sentido? Pues, en lo que respecta a lenguajes y tecnologías de programación cuántica. Como ingeniería de software, ¿qué es? Ingeniería de software cuántico debe perseguir la entrega de software cuántico siguiendo un conjunto de procesos y métodos que sean comprensibles, que se puedan controlar y que se puedan realizar de una forma repetible y predecible, ¿no? Por cualquier comunidad de desarrollo de software cuántico. Por eso, ante esta presencia ya y este auge de plataformas y lenguajes, pues, es importante que la ingeniería del software que se desarrolle sea agnóstica en este sentido y sirva para cualquier plataforma que nos podamos plantear o que pueda parecer coexistente. La ingeniería del software cuántico debe considerar la coexistencia de la computación clásica, que es la que nos rodea ahora mismo, y la cuántica. y abogar por el uso de técnicas de reingeniería para integrar algoritmos cuánticos que resuelven problemas concretos con los sistemas de información clásicos existentes. Porque, como se expuso en el webinar que antes mencionaba, no se va a desechar todo el software existente, sino que su futuro es que pueda ser integrado con algoritmos cuánticos que permitan obtener beneficios de, por ejemplo, en todas esas áreas que antes hemos mencionado de la sociedad. Además, como paso previo y centrándonos en la primera parte de la herradura de la reingeniería, esa que todos hemos visto alguna vez, pues también se necesitan técnicas específicas para la ingeniería inversa, que nos permitan analizar y extraer la información de los programas cuánticos que se van a integrar dentro de programas clásicos existentes. Entonces, para esto, pues siguiendo con ese principio que clama que la propia ingeniería del software cuántico sea agnóstica, sé que acabamos de mencionar, en cuanto a la tecnología, pues ya podemos hablar de que existen ciertos estándares de facto en la ingeniería del software, como es KDM o el Knowledge Discovery Metamodel, que permite estandarizar procesos de ingeniería e ingeniería inversa dependiendo, perdón, independientemente de la tecnología. Entonces, sobre este compromiso, aunque ya lo he mencionado, pero recomiendo ese webinar sobre la ingeniería del que hemos hablado. Bueno, siguiendo con esto, la ingeniería del software cuántico también debe apoyar la gestión de los proyectos de desarrollo del software cuántico, asegurándose de que vamos a entregar un software cuántico que cumpla con los objetivos, con los requisitos iniciales de la empresa. Este problema al que también nos hemos enfrentado en la ingeniería del software clásico, al tiempo, pues garantizamos que se respetan debidamente las limitaciones de calidad, de tiempo, de costo. De nuevo, son conceptos que nos suenan muchísimo pero que hay que reformular en la ingeniería del software cuántico. Entonces, estas metodologías para el desarrollo del software cuántico deben crearse o adaptarse a partir de las existencias, aprovechando ese conocimiento. También deben proporcionarse métodos de estimación de esfuerzo para el desarrollo de programas del software cuántico. Todos estos problemas y retos a los que ya nos hemos enfrentado y que seguro que a todos nos suenan. Además, la ingeniería del software cuántico también debe considerar el desarrollo de mecanismos para una parte del ciclo de vida como es la evolución y el mantenimiento del software cuántico. No hay que olvidar que como software que es, el software cuántico debe ser mantenido y evolucionado desde su comienzo, desde que se concibe, desde que se despliega hasta que se elimina. Y como parte de ese mantenimiento, pues el proceso de evolución del software cuántico debe ser gestionado a lo largo de todo el ciclo de vida de ese software cuántico. Por lo tanto, es muy importante y vital adaptar el conocimiento existente y desarrollar todas las técnicas y herramientas necesarias para que ese mantenimiento ahora cuántico y con ello la evolución que se da dentro de ese mantenimiento sean procesos viables en tiempo y costes y no caigamos en problemas clásicos como que el mantenimiento suele ser mucho más costoso que su desarrollo y que por culpa del mantenimiento hay sistemas que tienen que desecharse. A continuación, vamos a seguir con otro principio también muy importante y que todos conocemos, que es el que trata, el que persigue entregar programas cuánticos que generalmente tengan cero errores. ¿Verdad? Eso es otro ámbito importante dentro de la ingeniería de sonbolo cuántico. Entonces, en este nuevo enfoque tenemos que ser capaces de definir, de aplicar técnicas de prueba y depuración de programas cuánticos de forma, igual que ocurre en la ingeniería del software clásica, pues seamos capaces de identificar y eliminar la mayoría de defectos deseables o utópicamente todos que puedan ser detectados y resueltos antes de que ese software se haya liberado, se haya desplegado en el cliente. Entonces, ese es otro reto al que nos enfrentamos y que debemos trabajar. También, por otro lado, la ingeniería del software cuántico debe considerar la gestión de la calidad del software y en este sentido, con la experiencia que ya se acumula de la ingeniería del software clásica, pues sabemos que esta gestión de la calidad debe llevarse tanto del proceso como del producto y siempre y cuando queramos producir software cuántico los niveles de calidad esperados y deseables. Entonces, aquí, pues debemos recurrir al conocido, a ese dicho tan conocido que dice que lo que no podemos medir no podemos mejorar y por ello una de las, quizás, de las primeras tareas en las que tenemos que trabajar en toda la ingeniería del software cuántico es en el desarrollo de nuevas métricas, ¿vale?, de los programas cuánticos y de los procesos cuánticos que nos permitan medir y nos permitan tomar conciencia de los niveles de calidad y en base a eso, pues, tomar las decisiones oportunas. Otro punto muy importante dentro de la ingeniería del software clásico es la de promover la reutilización del software cuántico, ¿vale?, y esto también es algo que conocemos. La ingeniería del software cuántico puede ayudar a los equipos de desarrollo, pues, a desarrollar mecanismos, pues, para compartir, indexar, encontrar software cuántico que puede ser reutilizado, ¿vale?, lo cual no es solamente una cuestión de técnica y herramientas, sino de cultura. Para ello, pues, algo que se puede hacer y que puede influenciar mucho en este sentido es el estudio de patrones cuánticos, ¿vale?, diseño de patrones cuánticos, arquitectónicos, que puedan aplicarse al diseño y al desarrollo de programas cuánticos. De siempre, el uso de este tipo de patrones ha facilitado muchísimo la reutilización. Luego, el momento del trabajo que habría que hacer en esta parte de la ingeniería del software cuántico, pues, también, en ese sentido, cabe mencionar el desarrollo de mecanismos para facilitar la comunicación a nivel técnico y trabajar en la creación de bibliotecas, de ejemplos, de referencias que se puedan utilizar, demostraciones de aplicaciones que se puedan acceder, ¿no?, de forma que no solo el aspecto más puramente técnico del software cuántico pueda reutilizarse, sino también el conocimiento que, al fin y al cabo, es un activo, pues, tan valioso como la parte más técnica. El siguiente paso, el siguiente principio que vamos a tratar es uno muy, muy, muy crítico y que, como avanzamos al principio de esta presentación, se encontraba en riesgo, ¿vale?, que es la atención que hay que poner en el desarrollo de mecanismos para abordar la seguridad y la privacidad del software cuántico desde su diseño, ¿vale?, cuando el software es meramente una idea y se debe desarrollar. Aquí no estamos hablando de mecanismos de seguridad en la red, que, por supuesto, los necesitamos, y mecanismos de seguridad a la hora de establecer comunicaciones, de encriptar la información, por supuesto, que son necesarios, sino mecanismos de seguridad, seguridad y privacidad, que se deben incluir en los sistemas que se desarrollan y que, por lo tanto, tienen que tenerse en cuenta tan pronto como estamos trabajando con los requisitos. Está claro que si queremos que la computación cuántica cale en la sociedad y esta pueda beneficiarse de todo lo que nos puede dar, pues los sistemas de información cuántica deben de ser seguros y deben garantizar la privacidad tanto de los datos que se manejan como de los usuarios, tal y como se persigue continuamente con los enfoques actuales. Entonces, por ello, la ingeniería de software cuántico debe plantar, debe establecer la seguridad en los sistemas cuánticos como un requisito más a ser abordado desde su comienzo, desde que estamos comenzando su desarrollo. Considerarlo en el diseño, en todas las etapas de su ciclo de desarrollo, incluir los artefactos de diseño que se van a ir refinando hasta el código cuántico. Sabemos, además, que por la naturaleza y la potencia, como decíamos al principio, de la convocación cuántica, pues la seguridad y la privacidad, es un aspecto que es y va a ser especialmente trabajado, potenciado y desarrollado. Seguimos avanzando, ¿vale? Y el siguiente principio que vamos a tratar sobre la ingeniería de software cuántico es que debe considerar, pues, también considera aspectos que pueden resultar quizá un poquito más abstractos, ¿no? Aunque de fondo no lo son. Que son, por ejemplo, pero que son de gran valor estratégico para la organización, ¿no? Como son la gestión y el gobierno del software cuántico. En relación con esto, pues los administradores deberán ser conscientes de los procesos particulares, concretos de cada organización, las estructuras organizativas, los principios, las políticas, los marcos existentes, la información, la cultura, la ética y el comportamiento, las personas, actitudes, competencias, es decir, un sinfín de aspectos organizacionales, servicios, también, la infraestructura y las aplicaciones que se asocian con ese software cuántico. Todo lo que tiene que ver con ese software cuántico a nivel organizacional, ¿vale? Y que deberían ser proporcionados por las organizaciones. Todo esto tiene que tipificarlo, identificarlo, clasificarlo, ¿vale? Redefinirlo en base a la ingeniería del software cuántico. De nuevo, y sobre esto, pues, hay mucho conocimiento y publicaciones muy relevantes basadas, eso sí, en el software, en la ingeniería del software clásico que pueden tomarse como origen, como base, para generar estos nuevos enfoques, ¿vale? Que tengan en cuenta, pues, el software cuántico que, como vemos, va a ser un activo más en todas las organizaciones y, como tal, hay que gobernarlo de alguna forma. Una vez, una vez que hemos presentado este conjunto de principios y compromisos que se promueven en el manifiesto de Talavera para la ingeniería del software cuántico y la programación, hay que plantearse si esto es suficiente y, realmente, la respuesta, obviamente, es no. ¿Es suficiente con desarrollar esto? Realmente, ahora, lo que hay que empezar a tener en cuenta, lo que hay que empezar a tener en cuenta son otra parte muy importante de toda esta cadena de valor, ¿vale? Involucrados en esta cadena de valor del desarrollo del software cuántico y que son una serie de actores, que son actores activos y que son actores activos a la hora de generar ese software, de ponerlo en práctica, utilizarlo, exigir principios y compromisos, ¿no? Entonces, a continuación y en las siguientes transparencias, lo que vamos a hacer es presentar cuáles pueden ser los distintos ex-stakeholders que van a formar parte de una forma u otra de esta cadena de valor y que, desde su posición, cada uno, desde donde está en esa cadena de valores, en esa parte de la industria y de la sociedad, pues puede hacer algo en este momento para fomentar esta ingeniería del software cuántico. Entonces, pues por ejemplo, podemos empezar mencionando a los profesionales del software, ¿vale? que deben tratar de identificar los efectos de sus proyectos cuánticos en contextos técnicos, económicos y organizativos, ¿vale? Que además tienen la responsabilidad como profesionales que son de plantear ciertas preguntas, cuestiones sobre cómo incorporar todos los principios y compromisos de los que hemos estado hablando, cómo eso se va a realizar, ¿vale? También es muy importante pensar en la repercusión que tiene tanto a nivel social e individual, ¿de acuerdo? Y algo que sería de gran utilidad relacionado con esto sería, pues que ya no solamente los profesionales hagan un ejercicio de análisis a nivel intercultural, sino que por la propia naturaleza de los proyectos trabajen en equipos y sean capaces de discutir ellos en comunidad, ¿vale? En equipo, con sus compañeros de trabajo, con los que están todos los días, que se discuta de esto en comunidades, en foros de desarrolladores, en foros que están abiertos y que todos conocemos y los que participamos, en los que buscamos ayuda cuando dudamos de algo en un proyecto, pues ahí es importante. Otro actor, otro papel importante, ¿vale? Lo juegan los investigadores, sobre todo en este momento tan incipiente, ¿vale? En la ingeniería de software clásica, el desarrollo de conocimiento ha sido fruto de una sinergia continua entre la academia y la industria, ¿vale? una continua realimentación, ¿vale? Que ha permitido avanzar en el desarrollo de técnicas y herramientas efectivas, ¿vale? Cuya transferencia tecnológica, pues ha permitido valorar y mejorar esas técnicas. Esto es una sinergia continua, una continua realimentación entre la industria y la academia. Entonces, es esperable que ahora, pues pasa algo parecido con la ingeniería del software cuántico, que se proceda igualmente a identificar preguntas o cuestiones de investigación adecuadas que puedan ayudarnos a entender mejor en qué consiste la ingeniería del software cuántico y qué requiere, qué requiere de nuevo, qué requiere ser desarrollado, ¿vale? Es responsabilidad, esto es una responsabilidad de la comunidad científica, de sus investigadores, el discutirlas con compañeros de profesión, en foros, en congresos, como por ejemplo el Quáncer que se desarrolló en Talavera hace unos meses, ¿no? Es muy importante que los investigadores se planteen cómo su experiencia en la investigación de ingeniería del software clásica podría ser transferida al campo de la investigación del software cuántico, ¿vale? ¿Qué conocimientos pueden reaprovecharse y reutilizarse en base a este nuevo ámbito que necesitamos desarrollar, como vemos? Aquí, en este ámbito hay muchísimo trabajo que hace. Luego, otro actor, otros actores muy importantes son los educadores, que también tienen una enorme responsabilidad en el desarrollo de la ingeniería del software cuántico. Es necesario, ¿vale? Que, para que la computación cuántica cale en la sociedad y se desarrollen los principios y compromisos que hemos hablado de la ingeniería del software cuántico, se integre dicha ingeniería pues en los planes de estudio de las titulaciones o los cursos de ingeniería del software existentes, bien sean los actuales grados y másteres de ingeniería u otras disciplinas afines. Entonces, además, habrá que especificar muy claramente cuáles son las competencias y habilidades que se requieren para los futuros ingenieros del software cuántico. Ya hablamos ingenieros del software cuántico. Es importante que esta ingeniería del software cuántico se promueva desde la base y no sea una herramienta puramente industrial. Que los nuevos ingenieros no escuchen de la ingeniería del software cuántico cuando siguen a la industria, sino que se le vaya inculcando desde las universidades, desde los primeros cursos, desde que empiezan a aprender a desarrollar software, desde sus centros educativos. Igual que ahora se hacen muchos esfuerzos, por ejemplo, ahora del código, por llevar la programación a todos los hogares, a todos los sitios, es importante que también se hagan iniciativas de ese estilo a nivel educativo para llevar la ingeniería del software cuántico y el desarrollo cuántico a donde haga falta. Otros actores vitales para el desarrollo del ingeniería del software cuántico son el gobierno y los organismos de financiación. a nivel estratégico con un ojo puesto en el presente y otro puesto en el futuro, que ya está bastante cerca, hay que analizar los compromisos que se han ido asumiendo, los principios que hemos ido defendiendo en este manifiesto y conseguir la ingeniería del software cuántico que es que se considera la ingeniería del software cuántico en los planes estratégicos de investigación e industriales. Se deben crear y proporcionar programas de financiación adecuados para apoyar estos planes, estos planes estratégicos y contribuir a la difusión de información sobre los mismos que se conozcan, que se sepan, que se puedan aprovechar. Por ejemplo, todos conocemos la plataforma Horizonte 2020, donde se motivan, donde se fomentan líneas de investigación que son vitales, que son importantes para el desarrollo de la sociedad europeo a nivel mundial. Entonces, debe haber iniciativas parecidas que de hecho ya empiezan a aparecer. Y que permitan impulsar el desarrollo de esta ingeniería del software cuántico. Es verdad y es muy importante que los gobiernos y por ende los países sean actores activos en este desarrollo de la computación cuántica y de un cuerpo de conocimiento acorde a la misma, de esta ingeniería del software cuántico. Y evitar que los países seamos meros observadores de lo que está pasando en el mundo. Porque al fin y al cabo, esto no deja de ser un camino que la sociedad y la industria tiende que recorrer. Y debe estar amparado y promovido por los propios gobiernos y por medios que los financien. Que todo esto no se quede en una moda que estamos viendo cómo pasa por delante de nuestros ojos. Atravistando ya un poco más en la parte tecnológica, los vendedores de tecnología cuántica también juegan con lo importante en el desarrollo de esta ingeniería del software cuántico. Los proveedores tecnológicos tienen que estar muy atentos a cuáles son las últimas tendencias de la ingeniería del software cuántico y tienen que tratar de hacer todo lo posible para que se cumplan los compromisos mencionados. Ofrecer soluciones tecnológicas que sean accesibles y permitir que la industria pueda usar todos aquellos principios que son los resultados de todos aquellos principios que se van a ir fomentando como hemos dicho y que van a ser de tanta importancia para la sociedad. Ya que aquí como hemos hecho apunte antes no solamente va a ser importante que existan computadores cuánticos sino que de alguna forma hay que permitir que los conocimientos que pertenezcan a las ingenierías del software cuántico se despliquen se lleven a cabo y aquí estamos hablando de que los vendedores de los proveedores ya no solamente se centren en tecnología hardware cuántica sino también en herramientas en productos herramientas que nos permitan desarrollar esos conocimientos. También es muy importante tener en cuenta a las asociaciones profesionales y el impacto que éstas tienen en el desarrollo de la ingeniería del software cuántico. Por su ámbito profesional por su importancia por lo que hacen por lo que representan tienen la responsabilidad de revisar la puesta en práctica de los profesionales haciendo un esfuerzo y tratando de incorporar esos principios que antes hemos analizado y además tienen que tratar de dar a conocer y reconocer explícitamente esa necesidad generando por ejemplo estándares nuevos estándares que contemplen las características de la casuística especial del software cuántico y que vienen a dar consistencia vienen a dar cuerpo a la ingeniería del software cuántico ¿de acuerdo? Caracterizarla defendirla y bueno dentro de esta cadena de valor no podemos olvidarnos de los clientes y aunque los clientes no estén palpando o no estén percibiendo directamente ese conocimiento que involucra la ingeniería del software cuántico sí que tienen la responsabilidad de poner sus preocupaciones sobre la mesa los clientes al fin y al cabo tienen la obligación de estar al día de tener presente que la computación cuántica puede ser una oportunidad de mercado para sus negocios y deben preguntar por esas inquietudes debe mantenerse al día debe exigir debe exigir que se cumplan esos principios de ingeniería del software de ingeniería del software cuántico igual que un cliente exige determinados niveles de calidad un proyecto de software clásico también deberá exigirlo en cualquier proyecto en que involucre software cuántico y por último pero no menos importante hay que tener en cuenta pues el papel que juegan los usuarios en ingeniería del software cuántico la principal responsabilidad de los usuarios puede resumirse en exigir que ese software cuántico que utilicen pues abarque todos los principios mencionados los usuarios al fin y al cabo en la mayoría de las ocasiones no perciben si una aplicación un servicio o una funcionalidad está ofreciendo un resultado que se debe a la ejecución de un programa cuántico sin embargo sí que deben preocuparse por su seguridad o su privacidad por el hecho de que esa funcionalidad sea accesible como siempre que le aporte valor a su día a día a su trabajo a su desempeño a su ocio y por eso es tan importante que los usuarios exijan el cumplimiento de esos principios y compromisos de la ingeniería del software cuántico que hemos mencionado y bueno una vez que ya hemos visto lo que son las bases lo que son las bases del manifiesto sobre ingeniería del software cuántico y la programación simplemente pues me gustaría recordarles pues cuál es la web de este manifiesto donde está accesible donde pueden leerlo con calma también recordarles que en esa misma web pueden hacerse partícipes de este manifiesto apoyándolo dando su aporte firmando por la promoción de este manifiesto que es tan importante para el desarrollo de la ingeniería del software cuántico que soporte esta nueva tecnología y bueno les animo a visitarlo que hay que tener un ojo para que vean ese manifiesto para que lo firmen ¿por qué no? Finalmente me gustaría hacer mención a los que han sido los promotores de este manifiesto ahí los pueden ver todos ellos son bastantes son bastante los autores y remarcar que todos estos autores forman parte del ámbito académico de la universidad son investigadores que han participado en multitud de proyectos y desarrollos de ingeniería del software que ya están trabajando en ingeniería del software clásico profesionales que pertenecen a la química al ámbito de la química computacional que tan de cerca está de la computación cuántica hay expertos de la industria de profesionales del software que ya están implicados están volcados en el desarrollo de software cuántico en el desarrollo de este ingeniería del software cuántico porque se preocupan por ese software que va a nutrir y va a servir de pilar a la sociedad del presente de la cultura por eso yo creo que merece la pena echarle un vistazo y darle su apoyo bueno simplemente ya aquí tienen aquí tienen mi dirección de correo electrónico y para cualquier cosa voy a estar encantado de que contacten conmigo de responderles de comentar lo que haga falta y aún así y en cualquier caso pues ahora mismo antes de acabar si me gustaría recordar agradecer a Quantum en el que activan que está compuesto por Alhambra y Alarcos el grupo de investigación Alarcos que son los promotores fantásticos de la diseminación de la computación cuántica y de la ingeniería de software cuántica entonces gracias a Quantum por promover ingeniería de software cuántica y también agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la plataforma M2I Formación por mantener y por permitir que realicemos estos webinars a través de ello y con ello bueno pues quedo a su disposición para poder discutir debatir sobre cualquier tema o interés que haya podido solicitar esta presentación Muchísimas gracias Nacho espero que con todo esto porque siempre en todos los webinars nombramos el Talavera Manifesto pero por fin pues habréis podido verlo en más profundidad no solo leerlo por encima porque creemos que esto es tan importante y siempre pedimos la firma recordaros pues que ahora es cuando podéis darnos preguntas o lo podéis escribir en el chat o podéis hablar podéis quitaros el silencio a hablar y también recordar que todo esto el documento que acabáis de ver el link al Talavera Manifesto lo podéis encontrar en el campus digital ¿de acuerdo? en la plataforma que os habéis dado de alta para asistir al webinar ¿de acuerdo? si os metéis veréis que está disponible para poder bajarlo directamente si queréis volver a leerlo etcétera etcétera y bueno preguntas para Nacho bueno veo que ha habido un comentario José Luis Evia Pepe dice por ahora no va a poder ser agnóstico bueno está claro que la tecnología la tecnología de por sí no es agnóstica lo que sí se pretende es que la ingeniería del software que son principios son principios que van a ser técnicas que van a ser metodologías de alguna forma de algún modo tendrán que tender a ser agnósticas igual que hoy en día estamos hablando de que existen enfoques como el desarrollo ágil como el proceso unificado que en cierto modo son agnósticos pues con la computación cuántica con la ingeniería del software cuántica lo que se establece que en algún momento consigamos llegar a eso es posible que claro si existen grandes diferencias entre distintas plataformas tecnológicas de computación cuántica pues al principio tendremos ciertos sesgos pero con el tiempo lo conseguiremos por ahora no pero con el tiempo yo creo que sí es una cosa que irá evolucionando ¿hay alguna pregunta más? porque si no yo tengo una la misma buenas soy Aurelio hola Nacho ¿qué tal? hola Aurelio muy buenas a ver yo una pregunta ¿qué apariencia tiene o qué pinta tiene un algoritmo cuántico? yo es la curiosidad que tengo ¿cómo se programa? ¿qué lenguaje? no sé no tengo ni idea lo primero que se me viene a la mente cuando habéis empezado a hablar de todo esto es ¿qué se traduce? mira permíteme permíteme que rebobine en la presentación porque te lo puedo enseñar ¿vale? de momento hay que tener hay que tener en cuenta que el principio que hay por detrás de la computación cuántica es el mismo es decir es la manipulación de partículas subatómicas que según el orden del computador cuántico puede estar basado en fotones en electrones en otros en otros principios físicos o sea perdón en otras partículas pero básicamente el principio de los ordenadores es manipular partículas cuánticas para realizar cálculos de una forma más avanzada y para manipular esas partículas cuánticas lo que hacemos es utilizar lenguajes ¿de acuerdo? utilizamos lenguajes que nos extraen de cómo se manipulan esas partículas entonces esos lenguajes lo que hacen es que nos ofrecen operadores que hoy en día tienen cierta complejidad pero que básicamente lo que van a permitir es manipular entonces como vemos en esta transparencia en la actualidad existen pues cuatro o cinco plataformas cinco o seis plataformas de desarrollo de software cuántico cada una tiene sus particularidades cada una tiene sus restricciones algunas tienen algunas limitaciones pero básicamente al fin y al cabo todas ellas lo que nos permiten a grosso modo es desarrollar como puedes ver aquí aunque se parece pequeñito nos permiten desarrollar o modelar modelar una especie de pentagrama en el cual nosotros representamos los qubits cada uno de los qubits nos representa cada una de las partículas que estamos manipulando ¿vale? igual que en la computación clásica teníamos bits que tenían valor uno cero ahora en la computación cuántica lo que estamos manipulando son qubits que en lugar de tener un valor uno cero pueden tener uno cero y todos los valores intermedios ¿de acuerdo? con lo cual eso nos da muchísima más potencia entonces un problema muy a bajo nivel por lo que veo entonces hoy en día sí que es una a bajo nivel exactamente fíjate que a la izquierda disponemos de un código que nos recuerda un poquito al ensamblador porque estamos manipulando qubits y a la derecha podemos ver ese modelo que nos extrae un poquito de ese código casi un ensamblador prácticamente todas las plataformas nos permiten programar utilizando ese pentagrama en el cual vamos a ir arrastrando qubits vamos a ir arrastrando puertas puertas cuánticas para configurar esos programas no obstante ya existen esfuerzos como por ejemplo Qsharp que es de Microsoft.net y que en cierto modo nos está permitiendo integrar programas cuánticos dentro del código clásico de .net con lo cual ahí ya podemos ver que ya se están haciendo avances por facilitar en cierto modo el desarrollo de eso aún así y por el momento sigue teniendo su dureza Si me permites un apunte ya que preguntáis por la programación tenemos hay varios webinars que tratan eso más particularmente la programación o temas específicos de programación tanto alto o bajo nivel por ejemplo este viernes y el miércoles que viene tenemos justo uno que es introducción a desarrollo cuántico un webinar cortito en el que se da una pequeña introducción a cómo se programa el software cuántico utilizando pues tanto Kisky como con eso que se parece con las puertas como con Kusarp también hay el día 21 uno de pruebas de software cuántico que también habla del tema y por último uno que es más a bajo nivel más hablando de las puertas como te están enseñando el día 23 y el día 29 que son las matemáticas y la bueno la maquinaria física y matemática de la programación cuántica así que eso lo veremos bastante más detenidamente en otros webinars así que estáis invitados y animados a ir adentrándose en todo esto yo tengo una pregunta para mí esto es interesante como informático porque es uno de los principios que siempre se nombra pero también se nombra en la informática el tema de la seguridad el código seguro si actualmente tenemos problemas para que exista código seguro un estándar de código seguro a día de hoy pasa lo de siempre tenemos estándares de facto como OWAS pero siendo un estándar de facto tampoco es que esté absolutamente popularizado como algo que utilice todo el mundo ¿crees que de verdad podremos llegar a un estándar o a un consenso para desarrollo de software cuántico seguro? Ahí la industria tiene mucho que decir tiene mucho que decir pero bueno lo que sí tenemos experiencia es precisamente en lidiar con esa falta de estandarización y mantener ciertos niveles de seguridad lo que sí está claro es que el enfoque de seguridad tal y cual lo tenemos concebido hoy va a desaparecer porque todos los avances que hay ahora mismo establecidos de clave pública clave privada de encriptación se van a romper no van a servir para nada habrá que ver qué es lo que qué es lo que viene habrá que ver las comunidades más especialistas en más especializadas en seguridad en tecnología y en desarrollo de software seguro pues qué es lo que opinan y cómo cómo fue de todas formas cuando hablamos de la ingeniería del software cuántico tenemos que centrarnos en que el aspecto importante de la seguridad para nosotros porque la seguridad tiene muchísimas facetas es cómo incorporamos esa seguridad como requisito en el desarrollo del propio software cómo cómo identificamos esa seguridad como un requisito y la vamos incorporando a lo largo de todos los artefactos de todos los modelos que van a formar parte del ciclo del ciclo de vida entonces digamos que nos vamos a entretener bastante a la hora de buscar un consenso y una buena solución al tema de la seguridad en la computación cuántica nos comentan QOSF es un repositorio donde hay bastantes algoritmos bueno esto lo ha intentado preguntar también Aurelia el tema de los algoritmos la forma sencilla de verlo que conste sin queriendo pisar muchas noches que son fórmulas matemáticas si queréis ver cómo es un algoritmo cuántico el más sencillo es que busquéis el algoritmo de SORT que es la típica punta de lanza de programación cuántica o algoritmo cuántico es el algoritmo que rompe básicamente el estándar de todos los cifrados actuales entonces es muy interesante verlo porque es un algoritmo que en el fondo es muy tonto veréis que es una una fórmula matemática que es muy tonta y en teoría es muy fácil de programar lo que pasa es que ahora mismo no hay hardware físico de maquinaria cuántica que lo pueda correr con toda la potencia para los suficientes bits que utilizan los cifrados actuales pero es muy fácil pues lo voy a os lo voy a escribir como es directamente para que lo podéis buscar vale es en los distintos os lo he puesto ahí es SORT S-H-O-R ¿hay alguna pregunta más? estamos pasando un poquito la hora porque hemos tardado en empezar pero bueno parece que no hay más preguntas pues agradecer muchísimo a Nacho que nos haya hecho esta maravilla exposición de un tema que es tan importante para Quantum y creemos que para todo el mundo como es el Talavera Manifesto que ya ahora entenderéis más precisamente por qué siempre hablamos de ello y pedimos que lo leáis y si es posible y creéis en ello que firméis a todos por asistir y ayudar a que cada vez se difunda más esto y que cada vez tengamos más asistentes en los webinars por supuesto a que os apuntéis a los demás webinars como os he dicho podéis ver en el catálogo los que hay hay varios que están centrados en la programación mañana tenemos uno justo sobre los roles o la fuerza de trabajo o la adaptación del personal para la programación ingeniería cuántico que será mañana si no estáis apuntados ya y por supuesto ahora en estos tiempos también podéis buscar en internet que hay muchísimos webinars y queda más gente de temas cuánticos y es muy interesante y bueno recordad estará todo colgado en el campus y muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos por vuestra asistencia por vuestra atención y por vuestras preguntas y seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias gracias gracias